¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas. ¿Qué recetón del copón te traigo hoy? Es que hoy tengo que decirlo. Porque es que es un top adentro, pero vamos, pero en toda regla, ¿eh? Venga, vamos con los primeros pasos, primeros ingredientes. Medio kilo de carne picada, vas a ver las verduricas también que lleva, que eso ya lo hago yo ahora después, te las enseño y luego las preparo. Pero primero esto, para que vaya cogiendo el saborcito. Bueno, medio kilo de carne picada, a tu gusti. Tengo por aquí un poquito de perejil, una cucharadita. Venga, vamos a darle saborcito a la carne y así mientras preparamos las verduricas, coge sabor. Una cucharadita de cebolla en polvo. Ahí. Otra de ajito en polvo. Así. Por aquí tengo un huevico. Vamos a añadir sal al gustiviri. Así un buen chorreoncito. Y esto junto también, esto, ¿eh? Dos cucharadas de las grandes de pan rallado. Qué bien, cada vez hablo mejor el argentino. Ahí. Y con las manos bien sucias, para que tenga más gustiviri, no me hagas caso, bien limpitas, vamos a remenearlo todo bien. Por aquí tengo dos pimienticos verdes, que les voy a quitar el rabito, los voy a quitar las pipillas de dentro, y lo puedes hacer en rodajas o en tiras, chicas, lo que te dé la gana. Qué paso va a ser tu receta. Tengo aquí una cebolla morada, pero la voy a hacer la mitad nada más, ¿vale? En juliana. Siete tomatitos cherry de estos gorditos que voy a partir por la mitad. Una zanahoria en rodajitas, y por aquí tengo tres patatukis que las voy a hacer en gajos. Sin más, espérame otro poquito, que me lo hago en un minuto. Si soy mar la máquina. Ya lo tengo todo preparado. ¿Te has asustado? Venga, te digo, te digo cómo lo vamos poniendo. Vamos, que el orden del factor en el que era el producto, oiga. Los pimienticos, ¿eh? Venga, ahí, bien de pimientos, que bien huelen, ¿eh? Así. Ponemos los pimientos. Ponemos la zanahoria. Ahí. En rodajitas. Qué gusto da poner toda la comidita preparada y ya la ponte a cocer. Ponte a cocer. Los tomatitos, que ya los tengo también cortaditos. La cebolluki, que la voy a hacer un poquito así. Ahí. Madre mía, qué rapidez. Qué rapidez que me gustan a mí estas recetas, que me muero de amor por ellas. Así. Las patatukis en gajitos. Vamos a colocarlas así. Venga. Continúo yo. Continuamos. Dos dientes de ajo. Esto, yo pongo dos porque es que, fijaros, ¿eh? Son tremebundos. Así. A dos o tres trozos, grosso modo. Ahí está. Voy a añadir también dos cucharaditas de hierba provecitas ellas, provenzales. Ahí. Una. Y dos. Aquí tengo una cucharada de tomate concentrado, ¿vale? Ya sabéis que últimamente lo compro en Carrefour. Que no sabía yo que lo tenía, no. Oiga, qué alegría me dio. Y voy a añadir un poquito de caldo de pollo. Ahí. Para disolverlo un pelín. Hacemos así. Y... Un poquito. Ahí. Sin más. Ahí. Lo añadimos. Jesús, con el ahí, ahí. Hace que voy a cantar. Ay, 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 ay. Continuamos. Dos hojitas de laurel. Voy a ponerle ya el caldito. El litro entero de caldo de pollo. Y ahora te explico. Bien, con la carne picada. O haces pelotillas. O mini hamburguesitas. O lo que te dé la real gana. Chicas, sinceramente. Así. Yo creo que voy a hacer como mini hamburguesitas. Y las vamos a colocar encima. ¿Vale? Venga. Lo hago. Mira, ya que lo tengo aquí también. Voy a añadir un chorrioncito de aceite de oliva. Que sería una comida de estas. Sin un chorreonín de aceite. Sin más. Solo me queda poner encima las hamburguesotas. Solo me queda poner la última. Ahí veis el huequillo. Madre mía de mi alma. Hacemos así un poquito. Ahí. Al final, fijaros. He hecho hamburguesotas gordas. No tengo ganas. Es una comida rápida. No me voy a liar a hacer pelotillas. Me voy para el fuego. Fuego a tope. Lo voy a poner. Fuego fuerte. Una vez que echa a hervir. Fuego medio. Tapamos. Y 40 minutos. Han pasado 20 minutos. No sabéis cómo huele. Y qué gustazo no tener que estar ahí. De verdad, eh. Venga. Lo único que voy a hacer. No sé. Porque se me antoja. Y para estar segura. Va a ser con un tenedor. Darle la vuelta. A las albondigotas. Estas que he hecho. De tres cuartos de kilo cada una. Así. Le doy la vuelta a todas. Y así me aseguro de que cuezan bien. La patatica. He pinchado una. Y se están haciendo perfectamente. Sin más. Vuelvo a poner la tapa. Yo estoy usando esta. Porque no tengo otra tan grandota. Más que esta. Y venga. Otros 20 minutos. Y ya está hecha. Ya la probamos. Madre del amor. Hermoso. Mirad. He partido una. Porque tengo prisa. Yo te lo cuento todo. Mirad las patatas. Bueno. Están perfectas. De hecho. Algunas. Se han roto. Pero. ¿Qué me importa a mí eso? Voy a probar. A fufufu. Es que todavía son gordísimos. Vamos. Que te comes dos. Como este plato. Y te quedas más a gusto. Que el tío justo. A fufufu y a junga. Fufufu. Aján. Madre mía. Me saben igual. Que cuando las hago normal. O fritas. Eh. Es que me saben igual. Igual. Voy a coger. Mirad. ¿Veis lo que os digo? La patata perfectamente hecha. Aján. Guau. Que me quemo. Mmm. Deliciosas. En fin. Hasta aquí la receta tuqui de hoy. Espero que te haya gustado. Nadie te va a enseñar una receta tan fácil como esta. Ya te lo digo yo. Topa dentro y olvídate. Canta conmigo. Suscríbete. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campanilla. Ararapapunch. Y ole. Y recuerda siempre que te quiero. Un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Está delicioso. Prometido. Muah. No lo dudes nunca. No lo dudes nunca. No lo dudes nunca.